Quinto álbum de estudio de La Mala Rodríguez. Tres años después de publicar Dirty Bailarina, la conocida rapera sevillana vuelve con Bruja, un disco donde reivindica, ante todo, la libertad. Creo que Bruja tiene que ver con una mujer, una mujer libre, una mujer sabia. Es como me siento, a veces. Considerada como una de las primeras figuras del hip hop en español y nominada varias veces a los Grammy latinos, La Mala vuelve al estudio de grabación después de tres años de incesante actividad. Han pasado tres años, pero es que tres años en los que he estado dedicándome a la gira del último álbum, trabajando en casa, haciendo canciones, experimentando con nuevas cosas. La verdad es que no he parado, he estado todo el rato muy activa. Entre los temas del álbum destaca 33, donde desata toda su agresividad para hablar de la violencia. Es un estallido. Esa canción expresa una manera de sentir. Es un, no sé, creo que plantea la poca cosa que somos, la violencia que nos come a veces, el tipo de relaciones a las que a veces nos sometemos. Un álbum en el que una vez más La Mala Rodríguez muestra su rechazo a los abusos con sonidos y letras críticas que llevará de gira en los próximos meses.